Muy buenas de Pixar Aparato, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac, Rebirth, no, pero soy bueno, Rebirth Afterbirth Y vamos a jugar un nuevo rank con mi segundo safety, tengo aquí la cámara en grande, decido cambiar un poco el formato y hacer como el saludo en pantalla grande Eh, una cosa un poco distinta, ¿no? Y como tengo el pelo un poco jodido y se acerca el invierno, es como, me voy a poner un gorrazo para grabar Todo el gorrazo que tengo aquí, vámonos, vámonos, ¿qué os parece? ¿qué os parece? Vamos a grabar así con todo el gorrazo, no sé ponerme gorro, pero a qué molo, a qué molo, a que si no se nota me estoy quedando calvo En fin, vamos a jugar con el gorro, de verdad, no es coña, ¿eh? Es que tengo el pelo, guapísimo, en fin, vamos, vamos pa' adentro Vale, eh, perdonad, ya sabéis que tengo la garganta un poco regular No sé con qué personaje jugar hoy, ¿con quién debería jugar hoy? Vamos a coger a alguien que no hayamos jugado mucho, que no... Es que con Lilith todavía no tenemos nada, pero es jodido de cojones, vamos a ir poniéndonos los cascos Es que es muy jodido pillar algo con Lilith, guapo lo que es con encima del gorro, que tengo suave, más suave que yo no tiene nadie Bueno, vamos a tirar pa'lante y a ver qué sale Bueno, aquí vamos a ir usando ya la caja, amigos, porque si no, a la izquierda tenéis los stats Si no recordáis cómo poneros los stats, será descargar, descomprimir y ejecutar El enlace que tenéis en la descripción a The Modding of Isaac Y obviamente, ya os digo que si tenéis ahí esas piratas, no podéis descargarlo, creo Y... si queréis el enlace, no contéis conmigo para pasároslo, pues no os lo voy a pasar Oye, pues está todo cómodo el gorro Porque normalmente me aprieta la cabeza los cascos que me tengo que comprar unos nuevos ya, porque... Estos los tengo ya un poco quemadísimos, tienen casi 3 años Y están jodidos, aparte que el micro dejó de funcionar hace un año y pico Están ahí, ahí Vale De aquí podemos pillar... Todo Y una bomba Nada más es que me interese realmente, vamos a ver más abajo que hay Vale, sale el tesoro ¡Bumbo! ¡Yes! ¡Bumbo One Coin! Tengo la garganta todavía un poco... Un poco así, ¿no? Pero ya... Ya bastante mejor, la verdad Puedo hablar y hacer el capullo con... Relativa facilidad Ah, estaba muy dolido por no poder hacer el capullo bien Era... era doloroso O sea... Sobre todo los que hayáis... Los que solo veáis a Isaac no lo habréis notado, ¿no? Pero... La serie de Disonos sí que la empecé con la garganta regular y se notaba bastante En fin Será fin Vale, tengo una bombita por aquí ¡Cuidado! Una llave, perfecto ¿Tres llaves? ¿Cuándo he cogido tantas llaves? He cogido una aquí atrás y ¿dónde he cogido la otra? Ni idea Pero pene A ver, a ver Cuidado, 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 cuidado Uy, 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 quieto Oye, pues se sienta bien... Todo bien tener el gorro puesto No lo suelo tener No me suelo poner gorro mucho Pero... Es súper incómodo, ¿sabes? Vamos a ver que me hace bumbo por aquí Nada, la verdad Porque bumbo no hace nada En su primera fase Aparte de coger monedas Luego sí, mejoraos Y hace... Hace sus cositas Espérate que me cargue esta mierda ¡Ah, coño! Ya me la he cargado fácil Y rápido Torfoto no está mal Vámonos, venga Sale el demonio Ya, te estamos buscando Para el siguiente piso Vamos a entrar A ver que más que hay No vale la pena Ah, por cierto Hoy Cuando ya suba el vídeo Yo estoy grabando A esperas de que Edmund suba un post Hablando más cosas del Binding O Faisac De Afterburn Plus Esperemos que sea ya la fecha Esperemos No sabemos nada, seguro Pero... Oye, bumbo ¿Tú no quieres moneda? ¿Qué llamas moneda? ¡Hijo de puta! Vamos Yo espero que sea la fecha Del juego ya por fin de una vez Porque debería ir sacándola Estamos muy a dos velas Sin saber... Uf, ni de coña Sin saber qué va a tener O sea, cuándo va a ser Perdón, la fecha Y... Joder Yo... Como no sepa ya la puta fecha Me voy a morir O algo Porque además necesito saberla Porque tengo que planificar Con antelación Un maratón Y guías Y un montón de mierda O sea, la guía de transformaciones Ya la tengo casi preparada Porque tengo las cositas De las transformaciones antiguas Ya puestas Porque la voy a hacer con todas Las transformaciones Pero... Luego le tendré que añadir lo nuevo Ay, madre mía ¡Hostia! Ah, pero esto no afectaba Con Lilith Si no me equivoco No afectaba Necesitaría una bomba Estaría bien Para pillar las cositas de abajo A ver que... A ver si pillo algo ¡Uf! Quieta Quieta para... Hostia, sala secreta Luego voy ¡Quida! Vale, venga Aquí tengo que pillar Salas de demonios Sin que me golpeen Además No debería ser demasiado difícil Puesto que los... Little Hounds Son enemigos No muy jodidos ¡Fuck! Yudio No puedo darle No puedo darle Ahora Ahora va a venir Por mi de cabeza Vaya Encantadísimo Bueno, lo jodo bastante Si... Si me pongo disparándolo Desde el lado Pero es que es muy fácil Ir pegándole así Porque... Pongo como pegarle Por delante Entre comillas No sin realmente pegarlo No, así como por el lado Y yo... Y está bastante roto Algo para lo que sirve el Lilith ¡Hombre, vida! No me viene mal No debería haberla cogido todavía Vale, me parece bien La cabeza de cabra Si viene conmigo Vaya, está clarísimo Y vamos a la sala secreta A ver qué había Rozo negro estaría bien Rozo negro Está bien Tengo ahí medio Corazoncito negro preparado Y cabeza de cabra Que no está mal Y el Belial Me lo hubiese cogido Si no... Tuviera ya un Izen Que va súper bien con Lilith Vale, este ram pinta bien Aparte, llevo sin jugar a la Isa Como una semana Entre Dishonor Un montón de cosas que he tenido Porque generalmente Os cuento En la universidad Tengo un par de asignaturas Que llevamos trabajos semanales Generalmente Puedo más o menos llevarlo Pero me ha coincidido Con exámenes y cosas Entonces ahí he tenido que parar Ya de grabar vídeos de Isa Pero Dishonor Sí que he jugado Pero Isa no Isa es como... Traerlo al canal Pero no regularmente Sino que cuando me apetece Que suele ser casi siempre Traigo algo de Isaac Pero muchas veces no puedo Entonces como que lo dejo Un poco atrás Sé que es lo que mapisitan Me da realmente Pero... Que me apetece subir Muchas otras cositas Mi canal de Youtube Es como un legado Que yo estoy dejando No sé Me gustaría que tuviese Bastante contenido Variado Ya no solo por Por vosotros Sino por mí Me gustaría que fuese Un canal que a mí Me gustaría ver Entonces... Hombre me da un poco de pena Que realmente No sigáis mi otro contenido Que no sea Isaac Pero bueno Ahí está Y si lo queréis seguir Pues mira Lo podéis seguir La serie Dishonor 2 La verdad es que me está gustando bastante Eh... Claro Cuanto más los juegos Más me está jugando Y eso es algo que no me pasó Con Dishonor 2 Eh... Y veo que tiene muchas cosas Que lo hace mejor Y te vas dando cuenta Poco a poco No, no quería coger la moneda Fuck Te vas dando cuenta Poco a poco De todas esas cosas Que hace mejor Hostia Fuck you Ah A ver Relajado todo Hasta Vale Eh... La sala de tesoro Como no va a estar ahí En la zona tofea En la esquinita Joder A ver no me he desbloqueado Del Abaddon ¿Con quién es el Abaddon? ¿Con Judas o con Lilith? ¿No era Judas En la Dark Room? No me acuerdo Hostia Que rico, ¿no? Una bomba Please Me vendría bastante bien Una bomba ahora mismo A la mierda esta A ver si me toca Vamos Muere Vale El problema Es que no me sirve realmente Más allá de O sea, si la pillo Voy a ver qué cosas tengo con Judas Por si muero Saber a dónde tengo que ir Con Judas No tengo ni la catedral Ni el Polar hoy Ni Hash O sea, si muero con Judas Ya sé que tengo que ir a ese sitio Uy, una bomba Entonces ya paso De seguir explorando Vamos a pillar la bomba esa de ahí Y nos vamos Al siguiente piso A ver si me toca un pacto interesante Con el demonio La verdad es que no me gustaría morir Y tener que hacer Judas Porque todavía no tengo nada Con Lilith Y quiero pillarle ya algo Tío Que ya mismo vamos a dejar Este save de lado Hasta que podamos Hasta que nos pasemos El After Air Plus En el otro Obviamente cuando salga El After Air Plus Voy a tirar para el otro A ver si no la vuelven A joder Con los archivos Uy, The Fallen ¿Qué dices? A ver si no me mata ¿Sabes? ¡Joder! Está feo esto Está feo Está muy feo Lo que me estáis haciendo Muy feo Lo que me estáis haciendo Me habéis dejado sin ¡Ah! Me han dejado sin pacto No sé si el pacto se la apoya O me quiera coger a Judas No, pero el pacto Es bastante malo Y Judas no es ahora mismo Una opción Lo que pasa es que Si me convierto en Judas La lío mucho, tío En fin Si me quiero convertir en Judas Tengo que decidirlo Antes de khas, eh Me la juego ¡Eh! Justice Rains from above Bumbo ha pillado su moneda Bien No debería haberme la jugado Sin la caja de Pandora Pero bueno Venga ¿Qué demonios? Hemos venido a jugar Ya la hemos liado Ya la hemos liado Espérate ¡Ay, Dios! Sí, sí, sí Una noche horrible Va a tener una maldición Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Sí, sí, es horrible Pero... Cuidado Cuidado que la liamos ¡Cuidadito! Tío, es que estoy Me tiene arrinconado En la esquina Eso no me mola nada Contra Pip, eh Estar arrinconado En la esquina Es lo peor que puedes hacer Contra Pip Cuanta menos movidas Tengas contra Pip Peor Vamos, vamos Ya lo tengo Ya lo tengo Venga, tío Los putos ojos de mierda Que le disparáis Y se quedan parados Uf Espérate que ahora sale otro Vale, este es fácil Vamos a matar primero a... ¡Lol! Me cago en tu culo Y pues nada Judas pa'lante Venga Estigo teniendo ahora La caja esta Pero bueno Por lo menos Los cuernos de Loki afectan Ahora, ¿sabes? El problema es que Me quedo sin impacto Como no pille algo guay Uy, mira Pumbo se ha transformado Hombre, ahora tengo Un huevo de daño 11 de dañito Hostia, fuck Nosotros tenemos Claro, tengo la La de Babilonia También activada En fin Vamos, es que sale Claro Joder, es que el puto chap Es cierto que quitaba un huevo Me cago en todo Lo que sé Menea Joder, casi la lío Vamos, vamos, vamos Cuidado Vale, voy fuerte Pero A ver, ¿para qué me sirve? Eso Lo veremos En el próximo episodio Ahora por rat Ya no me conviene Tanto como antes No sé, es que pille algún familiar Así bueno En fin Hostia, casi me da eso Si tú mueres Me convendría volar La verdad me gustaría Pillar algo para volar ¿Qué señor? Esta daña va a morir Ya ahí Vale Uy, 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 uy Cuidado Hostia, bumbo Vaya Vaya timo Vaya estafa Vaya robo Bueno Qué poco te quito Compañero, ¿verdad? O sí, en verdad Sí, pero Era sarcasmio Va a tener algo guay Ah ¿Qué sap? No Sí, tío Ese pacto Qué rico Ese pacto Qué rico, chaval Buah 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 Que tengan cuidadico conmigo Que la lío Tengo a bumbo de mi parte Dándolo ahí Dándolo todo Bumbo el protector O sea, es por bumbo, eh Bumbo puto amo Qué grande bumbo, tío Qué gana es que saquen su juego también, eh Súper interesante Tiene una pintaza que lo flipáis El juego de bumbo Esto me encanta porque Se matan solo O sea La, 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 la La, 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 la A ver si pillo algo útil Venga con la caja de Pandora, tío Me gustaría, la verdad No, bueno Siempre puedo ir a casa ahora Guay Venga Eso está bien Corazoncito extra Creo aquí fue donde morí En mi último run Individual O fue con run El run Run Qué donto soy Me han dicho Que meto poco Me han dicho Que da alta faño, eh Ya que la lío Uf Ay Hijo de puta Pero porque me cabrón No me puedo pillar Cabrón Oh Oh Magia Fiesta Hostia Cuidado, eh Vamos por el jefe jefaso Chaval No estoy roto ni nada No estoy roto ni nada, chaval De este tío Además me sigue soltando mierda Vamos a buscar aquí al jefaso Es que empiezo a disparar doble Empiezo a hacer de todo Pero está bastante bien El El cidro albile Es uno de mis itens favoritos Por O sea Es aleatorio Pero no es como el pastel El pastel sí me parece que es aleatorio feo Aleatorio caca De joder Qué mal Que salen putas mierdas Pero este está muy bien Astero lo que es Esto no es normal, eh Esta lengua daña ya ni te digo Madre mía Madre mía Lo atas ¿Sabes? Lo atas a mí Oh ¿Qué ha pasado? Te has comido un chariot ahí ese Si no Ni te lo esperabas Ala A tu casa Es que no creo que encuentre vida por ahí Dios El Darmoon Qué bueno es Tenemos que buscar algo Corazón azul en algún lado O sea Es que lo necesitamos Básicamente porque el Darmoon No soluciona la puta vida ahora mismo Entonces necesito vida ya de algún lado Ahí, ahí, ahí Dame doble Dame doble Solo por si acaso Oh Yes Pues a poder Darmoon Que lo puedo duplicar Pero no creo que afecte nada A duplicarlo Pero Buah Chaval Esto ya está hecho O sea Esto ya está hechísimo Vamos a dejarle que vaya pillando mierda Vamos a dar un poquito de vidilla Que me gustaría pillar del Borrash Aunque sea de refilón Vamos a correr A la sala donde tengo corazones rojos Me doy un par Vaya Es que esto Esto se amortiza solo Esta mierda Pilla ahí Pilla ahí Dame Hijo de puta Hijo de bomba Pues nada Puta mierda Me has dado No capullo En fin Vámonos de aquí Tenemos una vida Más o menos asequible Vamos a limpiar Alguna sala rápido Pues no No hay sala que limpiar Nada Vamos directamente Vámonos de aquí Creo que el bomba había soltado No sé si me dio un corazón Pero lo puede pillar El dark boom Ahí está Uno entero Y a ver si me da Ahí estamos Esto en un piso se amortiza solo Vamos a bajar Dios, Dios, Dios Que le ha pasado a mi daño Que le ha pasado a mi daño Se ha vuelto loco Randonizante Se ha vuelto loquísimo Ah, hostia Me he estado viendo Esta última semana Bueno, estos últimos cuatro días La saga de los juegos del hambre En películas Y ni me había leído los libros Ni me había visto las películas Pero me han gustado bastante No me las O sea Me las tenía que haber visto antes La verdad Me han molado Cantidubi Hostia, que bien un joker Pa' luego He hecho pa' borrar A ver si lo aguanto A ver si me he borrado ahí Algo interesante Y lo aguanto No Eso Ahí está ese bumbo Creo que le queda una fase todavía Voy a contarte Mi vida Na 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 ¿Os acordáis de De ese anuncio de fantasy Hace como Un huevo de años Ya Que era Que un poco me lo monto La canción Que era la polla, tío El bumbo Y anda monedica De gratis ¡Guau! Eh Está claro, vaya Everclip Aunque tampoco me estoy encontrando Demasiados cofres Pero bueno Quién sabe si voy a pillar Una cola de guppi ahora o algo Yo no sé Como tengo cabeza de cabra Puede salirme guppi todavía Y podemos liarla Este puede ser un ram Muy, muy tocho Si no lo jugamos bien El problema es que no voy a poder ir a Blue Baby Probablemente me quede eso en el aire Pero aunque no pueda ir a Blue Baby Tiene pinta que va a acabar bien ¿Sería un Joker, tío? Vamos a ir al Joker Hostia, ¿qué me dices? ¿Qué hago? ¿Cojo eso? ¿Qué va, tío? Me gustan más las lágrimas Como las tengo ahora Bastante más, de hecho Sí, vamos a entrar ahí Worth Es que lo vamos a limpiar muy rápido Entonces me ha parecido bastante worth Vamos Vamos Ala, muerto Ya Tenemos dos minutos y medio para matar a mamá O sea, el matar a mamá no es un problema Es bastante rápido Para todos los rotos que vamos El problema va a ser Coño Me estoy flipando Luego empiezo a flipar y muero El problema va a ser Encontrarla rápido Joder Y yo What? Madre, ¿qué lo parió, chaval? Se ha vuelto loquísimo Y yo, cabrón, coge eso Ahora me da lo que me te ha quedado Gracias Una llave Ah, eso tiene que estar ya aquí Al caer de mamá, ¿eh? Yo Yo la veo ya aquí Porque Sí, yo Porque yo lo digo Además todavía me quedan dos minutos Podemos, podemos No digas eso Que era un comunista ¿Qué dice ello? Turu, turu, turu Uy, llame eso Compañero ¿Qué hace? Va a pillar eso, ¿no? Ah, que si estoy disparando Se para bumbo Y el bicho se para detrás Curioso Siempre aprende algo nuevo, ¿sabes? Pues vamos a ver dos bombitos por aquí Y además me ha salido una mamá fácil de matar Bastante fácil, la verdad Uy, casi me pilla eso ¡Casi! ¿Qué hago? ¿Me hago el borracha, en verdad? ¿O...? En verdad lo único que va a haber Es un montón de bumbos Pero bumbos Si no tira bomba ahora mismo Lo tengo bastante amarillo Bueno, a ver si me sale ya Vale, vamos a pillar negativo Vamos a pillar Ya sabemos que ahí la sale demonio Así que ni nos esforzamos La máscara de Eva Hostia, el wafer Cosa bastante decente El wafer, está claro Vaya Ni nos molestamos Eh... No sé si pillar eso, la verdad Es que es muy buen ítem Sí, porque para hash Hash está muy de puta madre Y además tengo cuatro, ¿sabes? Bajarse el cuchillo va muy bien Y tengo que matar a hash Así que... Blind me da igual Y si me da efectitos chulos para el cuchillo El cuchillo se beneficia bastante bien De los efectos chulos Así que... ¿Para qué me voy a quejar? Va a ser un cuchillo bastante decente No entiendo nada Pero... Vale Pasa que voy a necesitar más vida Contra hash Eso es un problema ahora mismo Va a haber que apañárselas un poco Como se pueda Vale, pillame eso Se me olvida que si estoy disparando Puto inútil Vale De magician me puede venir muy bien Para luego Esa sala es horrible, tío Prefería salirme con bomba Esa sala Si me la intentaba hacer Probablemente Iba a acabar pillando daño Por cierto No me suena mucho Esa sala La verdad Ahora que lo pienso En serio, tío Estoy intentando que no me den Que la verdad es que voy a aguantar El doble contra hash Por el wafer Que está roto Pero... Uff Casi la lío La 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 Y eso, compañero Dame un corazón azul Ya, tío Que me has fallado Muchas veces ya Hostia Word Pero ya ves tú Word, ¿no? Y un I can see forever Y otro que me llevo El regalo, además Porque es que era un magician Hombre, el magician Contra hash viene muy bien Pero es que Es que es difícil fallar Contra hash, tío Nada, me voy a llevar El magician igualmente Me sigue pareciendo mejor Vale, voy bastante bien de vida Esto por supuesto Nos ha soltado un carajo Oh Uy Se murió, señor Uy, yo para que cojo monedas Pilla, pilla Falta una transformación, ¿no? Yo creo que sí Ahora solo vamos a dejarlo ahí cagar Coño De una cuchilla de matado a... Tres What? Fuck Se me olvidan las cosas Os lo juro Ya sabéis que yo soy Subnormalito perdido Au Razón negro aquí por la cara Así que la sabe bobo está Que le chierta ya Obviamente Soy demasiado bueno Este juego ya What? Tío Pianda Yo no sé si está al máximo O no, bumbo Pero yo Le sigo metiendo caña Este bomba difícil, ¿no? Ahora sí está al máximo Coño Ese es mi bumbo ¿Qué es esto? Yo me lo pillo todo blue cap Me da igual en vida Esto que... Me coge el del medio De mark Dios, que worth Muy worth, muy worth Pues vámonos Con la marca Vale Último pisito Antes de... Back Antes de hash Oye, esto es pan comido Vaya, esto está ya... ¿En serio me ha dado la puta mierda? Asquerosa esa Morir Claro, ahora Ahora bumbo persigue Y hace daño Bumbo es Dios Hostia, que bueno Eso, ¿no? Pero además por la puta cara Worth Muy worth, sí Lo repito Para los que no sepáis Worth Es una expresión inglesa Que quiere decir Que vale la pena Worth it Es abreviación de worth it O it was worth it Si te pones nazi Mierda, tío El rango No me gusta Que me bajen el rango Con el cuchillo Este era de feo, tío Que te bajen el rango Con el cuchillo Vale Ah, me dieron nomás ¿O no? Tenemos un jefazo Que matar Ah Fácil Fácil Como me ha dado eso Tío, caray Dios Y esas bombas Que me ha colocado Bumbo ahí por la cara Madre mía Lo que le meto Chaval Madre mía Lo que le quito Chaval ¿Qué hay aquí? Hostia, mira Bomba También, coño Si las va a meter Bumbo además de esta Mejor que mejor Entonces si me hago La catedral con Judas Me va a quedar nada Me va a quedar solo O sea, si me hago Hush La catedral Me va a quedar solo Una cosita Hostia, que bien está esto Porque tampoco me molestaría Que me saliese algún usable La verdad Pero bueno Cate Bumbo Puede seguir pillando moneda Yo le dejo grafilla Ah, sí Parece ser que suelta cosas Como Como si fuese un buen friend ¿Qué dice? Espera, se vuelve loquísimo Ahora, chaval Dios ¡Qué roto! Acabo de romper Esta mierda muy fuerte Voy a hacer así Por si acaso Vale Oh, yes South of love Y la cebolla Realísimo El piggy bank Es que En still the end Yo me voy a pillar cosas Total Vamos a donar el resto Y 8 O 170 Justo Voy a pillar otra vez Es que Nah, realmente da igual Tío Vamos a pillarlo Venga La caja esta Me saca un bumbo de mierda ¿A poco ha sido muy útil? Fuck it Bueno Está muertísimo ya este hombre Sí, vaya Me vas a hacer un montón Con mi bumbo poniéndote bombitas En la cara Mirad el daño Que le hago, chaval Como el puchillo encima Le persigue Yo, aunque no lo tire muy fuerte Se autopropulsa Contra él Qué cabrón Me han mandado a la vuelta No suelen hacerlo, eh Me da igual Comer un poquito de daño Hombre, tampoco quiero morirme Vamos a ver si nos relajamos un poco Vamos a calmarnos Ahí está Lo he parado Esto ya está hecho, tío El problema es cuando te tiras las moscas ¿Sabes? Oh, oh Tiene De aquí le puedo pillar mejor Vamos Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Oh, fuck Hijo de puta No, se había salido, tío Y algo es que el bumbo Le están dando por encima ¿Sabes? Lo mejor es que bumbo Está guiando a mis otros familiares Qué grande bumbo, tío En fin Betrayal A ver, si no 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 Vamos a pillarnos por aquí Esto A ver si esto era el Abadon Es que quiero el Abadon Ya, tío Es un pedazo de item Que no tengo en la sala del Del demonio Y me está doliendo mucho Qué hijo de puta Vamos a tener cuidado Con las bombas que soltamos, ¿no? Hijo de puta Estoy bajito de vida Menos mal que me cogí Waffer Si no, ya habríamos perdido la partida Curioso lo roto que está el Waffer Joder, lo que meto La madre que me parió, chaval Tuviste un usable decente Y ya no veas Las putas risas El risotto de setas A la parrilla Ya estamos aquí Si tuviese vida suficiente Me haría también un dark room Pero no voy a tener Así que peine Así que peine Está muertísimo ya Espérate En cuanto salga Muerto Hacía tiempo que no tenía Un run tan fácil, ¿eh? Wow Pues nada Bombazo y pa' adentro Vamos, Pumbo Wow Hostia Me quedo sordo Ah, la guillotina Tío El Polaroid Por fin Ya tenemos el Polaroid Ya tenemos el Polaroid En el siguiente episodio Vamos a ir a por Blue Baby Y va a ser la polla Porque por fin vamos a ir al cofre Y vamos a ver Lo que es un run roto de verdad Así que en el siguiente run Vamos a liar pardísimo Y nada Esto ha sido todo el run Espero que os haya gustado Un like y un comentario Con vuestra opinión Y nos vemos en el siguiente vídeo Death Pixel Cierro Hacía tiempo que no tenía